¡Qué corto se hace esta mierda! Básicamente tenemos a los japoneses flipando tres juegos, como el pavo literalmente ha acabado con todos los putos titanes, gigantes, perdón, y después de acabar con todos los gigantes, perdón, y hacerlos revivir, ¿no? Y llamándolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así de simple, se pone modo badass y está a punto de acabar con el gigante grande, grande. Nos dan información de que los otros eses que han estado por aquí, a nadie le importan, los japoneses están cabreados por no poder hacer nada, a nadie le importa, y ya está, el tío se marca una escena súper épica con todos sus mierda de soldados, también tiene una reflexión sobre que esto le recuerda al palacio del rey demonio, ¿no? Porque es la ciudad en llamas, y... poco más. Saca Ip, sale Berus, dice Arise, salen un montón de gigantes, y dice Kataken, se marca un Shingeki no fucking Kyojin a lo bestia. Eren aprende maricón. Ya está, no hay más que decir. Ya está, no hay más, es que no hay más, literalmente no hay más. No hay nada más en este capítulo. Es horrible, es como... ¡Ya está! ¡Quiero más, novio! ¡No me doy más! ¡No me doy más, puta mierda! ¡No me doy más! ¡Qué asco, tío!